Muy buenos días mi gente bonita, ¿cómo venciste en esta mitad de semana? Espero que con toda la energía de conocer cómo estará el clima para que realices tu día bien planificado. Y déjame platicarte que en la zona centro de nuestro hermoso estado, probabilidades de lluvia con 21 grados centígrados como temperatura máxima y tan solo 10 grados centígrados como mínima en la zona del altiplano Potosí, un cielo parcialmente nublado, con 28 grados centígrados como temperatura máxima y tan solo 16 grados centígrados como mínima en la zona media, probabilidades de lluvia igualmente que en la zona centro, con 29 grados centígrados como temperatura máxima y tan solo 18 grados centígrados como mínima en la zona de la Huasteca Potosí para que estos municipios se preparen y que estén bien planificados porque la tormenta se estará haciendo presente con 33 grados centígrados como temperatura máxima y tan solo 23 grados centígrados como mínima. Más adelante te estaré contando cómo estará el clima en nuestras ciudades vecinas para que continúes en esta mañana con nosotros bien informados.